En Isalco muchos devotos realizan una cofradía en honor a este día. Esta es acompañada con música de acuerdo al momento. Y la celebración de la cruz ante todos los señores mayores de edad y que nos han inculcado a nosotros que la cruz hay que adornarla con fruta porque como ya esta es la época del invierno, hay que adornarla con fruta porque como ya esta es la época del invierno, en este mes se dan de un vio, por ejemplo el maíz, frijol, en fin casi todos los cultivos que aquí se cosechan en este pueblo. Vienen muchas personas a pedirle a la Santa Cruz que sea una buena producción para esta cosecha. Así es. También un poco de baile para prepararse ante la época nueva. Al no poner la cruz en el lugar asignado, algunos creen que pueden pasar cosas feas en casa. Bueno, la colocación de la cruz, normalmente todos sabemos aquí en Isalco que si uno no pone el 3 de mayo la cruz en el patio, dicen que viene a bailar el diablo. Entonces, uno de los mitos que se crea aquí en Isalco, parece que la cruz siempre se coloca en el patio. Mencionar que esta tradición religiosa también se celebra en diferentes centros educativos. A los alumnos se les pide que lleven frutas para hacer un acto en honor a este 3 de mayo. Turistas de diferentes lugares llegaron hasta el municipio de Isalco para poder conocer la tradición del 3 de mayo. Pues es una cofradía muy bonito porque es algo de que se está perdiendo con el tiempo porque no en cualquier parte hacen las cruces y todo como lo han hecho aquí. Y me gustó mucho. ¿Ya has visitado otros lugares? Pues, originalmente venimos de Aguilares y allá antes se celebraba en grande, pero ahora ya no, ya está cambiando la tradición. Por eso nos hemos venido aquí a Isalco a ver cuál es la celebración de aquí. No, está muy bonito para que las costumbres no se vayan perdiendo. Según la historia, tras haber sido en tiempos prehispánicos una fiesta de carácter popular, los ritos hacia la cruz, árbol de la vida, se transformaron en una festividad cristianizada con la llegada de los españoles a nuestros suelos. En sus orígenes, esta consistía en rendir culto a la fertilidad de la tierra con la llegada de las primeras lluvias. Esta historia data desde 1816 en países antiguos. En este país, la familia salvadoreña también pone una cruz de palo de giote específicamente en el patio de su casa. Esto es debido a las creencias que cada uno posee. Briseida Morán, TBS Noticias.